Hola, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme este año. La verdad es que el 2021 para mí fue un año increíble, lleno de muchísimo aprendizaje, de mucha aventura, de mucha exploración en terrenos que son nuevos para mí. Salí de mi zona de confort y haber estado acompañada por ti, para mí de verdad es que ha sido una gran bendición. Te lo agradezco profundamente. Gracias por nutrirme, por motivarme, por compartirme, por inspirarme. Creo que terminar un año es una excelente oportunidad de ponernos las pilas y planear hacia el futuro. No le llamemos sueño, llamémosle plan. Y si bien es muy importante la voluntad de hacer esfuerzos intencionales y conscientes para generar cambios y construir felicidad en nuestra vida, también creo que es indispensable acompañar esa voluntad con un plan de acción. Un plan de acción que establezca claramente cómo vamos a lograr lo que queremos lograr y que tenga un plan B y un plan C por si el A no nos funciona. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas felicidades, celebra todo lo bueno del año y tratemos de ponernos en un estado de ánimo positivo, de impulso, de creación, siempre teniendo en cuenta que somos responsables de construir nuestra felicidad y nuestro bienestar y que somos capaces de hacerlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Celebra todo lo bueno del 2021 y llénate de energía para empezar el 2022 con todo. Recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades!